El gobernador hace dos meses, hoy hace dos meses, hoy es 27, fue en diciembre, 27 de diciembre, que me otorgó la confianza de encargarme de la dependencia del gobierno del estado de Michoacán que tiene como fin llevar a cabo acciones y programas para atender a los grupos más vulnerables y a la gente más pobre del estado y espero continuar, hasta este momento no he recibido ninguna otra indicación con esta responsabilidad. No se ven luces que vislumbren la Secretaría de Gobierno. Digo, ¿por qué todos los proyectos los puede realizar? A ver, Toño, ¿sabes qué tiene las condiciones? Estoy bien, estoy coordinando cosas, no veo, no, y no ando con calenturas de que quiero irme a otro puesto. ¿Te descartas o no te descartas? ¿Te gustaría ocupar el segundo lugar? ¿Por qué me haces preguntas tan... Oye, así es. Oye, señor, en torno a la diputación. A mí me gustaría, bueno, donde estoy, estoy perfectamente bien, tranquilamente bien, estoy trabajando en esa responsabilidad, pero si el gobernador determina que yo debo de ocupar otra posición y es una posición en beneficio de las y de los michoacanos, lo haré con mucho gusto. Pero en este momento ni siquiera lo quiero pensar. Aunque eso implique, Toño, dejar también esa posibilidad de llegar a la diputación. Aunque eso implique eso. Incluso lo de la diputación es un tema que a lo mejor fijo mi posición el día de mañana junto con un grupo de compañeros y compañeras respecto a mi posición de la diputación. Y va a ser representación. Adelante, no salgo. Adelante, no salgo. Adelante, no salgo. Mañana lo sabrán. Bueno, adelante, no salgo. ¡Alarito! Ya estamos hoy. Mañana lo sabrán.